¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Gema. Hoy vamos a hacer una tarta fácil, rápida y sin horno. Una tarta de huesitos. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una bolsita de obleas, en mi caso vienen dos docenas. Y crema de cacao, Nutella es la que voy a utilizar yo, pero podéis utilizar la que más os guste. En el caso de la cobertura voy a utilizar chocolate negro para cobertura. He puesto 8 onzas que luego derretiremos. Y unas bolitas de chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate negro. A ver, he puesto a un lado las obleas y al otro lado la Nutella. Esto es lo más fácil del mundo. Vamos a ver, primero vamos a poner un poquito de Nutella abajo para que quede pegado y no se nos mueva todo. Ahora untamos toda la oblea con Nutella. Para que se extienda mejor podéis ponerla durante 30 segundos en el microondas. Cuando esté toda untada ponéis otra oblea encima y vamos repitiendo la operación. Yo he utilizado 20 obleas para mi tarta. La extendéis con ayuda de un cuchillo o de una espátula, pero con mucho cuidado porque las obleas son muy finas y se pueden romper. Sobre la última oblea no vamos a poner Nutella. Lo que hacemos es derretir el chocolate para cobertura. Lo hacemos en el microondas en tandas de 20 segundos. Una vez que esté derretido el chocolate lo ponemos por la superficie de forma que quede lo más liso posible. También cubriremos los laterales con ayuda de un pincel de cocina. Mientras el chocolate de la cobertura esté húmedo podemos ponerla a decoración porque así se quedará adherida la tarta cuando ésta se enfríe. Una vez decorada la llevamos a enfriar durante 20 minutos al frigorífico. Y ahora ya está lista para disfrutarla. Así es como queda nuestra tarta de huesitos. ¿Os acordáis que teníamos una gorra que íbamos a sortear en el canal? Entre todos los que hicierais los comentarios. Así que pasamos con el sorteo y a ver a quién le toca. Estamos en la web de YouTube Random Comment Pick. Hemos puesto el título del vídeo. Al darle al tick se nos cargan todos los datos del vídeo y el vídeo en sí. Y pone Pick a Random Comment. Le damos. Y le ha tocado la gorra a Aitor Menta. Un cachondo. Muy buen nombre. Queridísimo Aitor Menta. Te ha tocado la gorra así que necesitamos que edites tu comentario y me pongas tu correo electrónico para poder contactar contigo y que me des tu dirección y enviarte la gorra. Si te ha gustado mi receta recuerda darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Tenemos recetas nuevas todas las semanas. Un besito y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!